La Fundación Jardín Tropical nos ha recibido aquí en sus predios, en donde el Centro Internacional de la Papa, CIP y el INEAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, nos articulamos para poder ejecutar un proyecto de investigación en el ensayo y el desarrollo donde vamos a probar 16 materiales de camote para poder ponerlos a disposición de toda la ruralidad de la provincia y también del país entero. Queremos aprovechar la oportunidad que nos está dando todo este gabinete de profesionales que se han unido para venir a nuestra asociación. Con financiamiento de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Centro Internacional de la Papa, CIP, está implementando el proyecto Agroecología e Innovación en las Cadenas de Valor de Camote y Papa en la frontera norte de Ecuador. El día de hoy estamos lanzando oficialmente este proyecto en la provincia de Esmeraldas, en colaboración con el INEAP y con el MAC Esmeraldas. Investigadores y productores, haciéndolos partícipe dentro del proceso de investigación que debe ser amplio, debe ser participativo y traducirse en palabras sencillas para poder ponerlos a disposición de ellos. En este sentido decirles que el camote puede convertirse en un rubro sumamente importante que puede transformar realidades, que puede generar riqueza, que puede sacar de la pobreza a la familia campesina.